Son visitas guiadas para dar a conocer nuestro patrimonio, sobre todo para que lo conozcan los chicos, ya que los chicos son muy buenos difusores y de esa manera se fortalecería, por un lado, nuestra identidad y también se daría a conocer todo el patrimonio que posee nuestro museo. De esa manera se fortalecería nuestra identidad y se ayudaría mucho a los chicos para fortalecer justamente toda nuestra esencia y toda nuestra cultura. Entonces, ¿es para chicos de las escuelas primarias, secundarias? Es para chicos de escuelas primarias y para chicos de escuelas secundarias, para dar a conocer nuestro patrimonio. Bueno, Mauricio, ¿cómo se van a organizar? ¿Cuál es la propuesta? ¿Se han contactado con las escuelas? ¿Cómo es esto? Exacto, nosotros vamos a hacer un programa de difusión, de lo cual comenzamos con las escuelas, con talleres, las visitas guiadas, pero además con un formato diferente. Las visitas guiadas informatizadas y las visitas guiadas en función específica. O sea, podemos trabajar los espacios del museo con una serie de objetos que se pueden analizar en ese contexto. Después, además, con el acompañamiento del material didáctico. O sea, con ese grupo de objetos o la sala en general, trabajamos con el diseño curricular de la escuela. O sea, que puede complementar en una actividad o proyecto de distintos tipos de materias, fundamentalmente sociales, para poder integrar a la actividad del museo, ¿no? Y bueno, tenemos esta interacción permanente, ¿no? Entre que es escuela y museo. ¿Cuándo van a comenzar? Bueno, comenzamos con la promoción, vamos a instalarlos en los medios locales, y bueno, y vamos a tener el acompañamiento, esperamos tener el acompañamiento de las escuelas, donde nosotros vamos a tener el archivo del programa, y las escuelas van a estar al tanto del mismo, con el material didáctico inclusive.